¡Venga! 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 Y es de las primeras veces que leo... Así que... ¡Venga! Si me equivoco... Soy un poco torpe... ¿De acuerdo? Poema 086 Para explicar la serie Organismos Parte 1 Clarisa Donald miró en su interior... Hacia el pasado... Detalladamente en su herencia... En la adaptación de su estima... Con la uña que había crecido poligonal... En el camino de vuelta... Encontró una glándula nueva... Un aguijón... Y un pétalo... Del mismo modo... Con la reacción inmediata del cuerpo... Y cómo se alimenta... Y cómo descansa... Y cómo se reproduce... Del mismo modo... Somos... Organismos... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!